La ceremonia se llevó a cabo en las instalaciones del Centro contra las Adicciones Maracame, las cuales fueron designadas por el Congreso del Estado como recinto oficial para la sesión solemne correspondiente. A ella asistieron los legisladores, así como autoridades civiles y militares, personas de los diferentes sectores sociales e invitados especiales. El mandatario habló de las inversiones en salud. Y significa que tenemos un plan, y significa que lo estamos cumpliendo. Y no me puedo ir sin dejar constancia de lo que los nayaritas hemos hecho en materia de salud. Si hablamos nada más de infraestructura para la salud en equipamiento, se han sembrado 105 millones de pesos en obra hospitalaria, en modernización de centros de salud, en la adquisición de una nueva avioneta, una avioneta Cessna Turbo 206, que habrá de robustecer el servicio que prestamos de ambulancias aéreas. Como me comprometí el día que asumí el cargo de gobernador, las ambulancias han estado prestando servicio permanente, pero ya cumplieron su ciclo. Algunas tienen 40 años. Hemos iniciado el proceso de renovación de nuestra flota, porque nos entusiasma 962 nayaritas que, estando a punto de morir, estando a ocho o más horas de Tepic, pudieron llegar en media hora a esta capital, de inmediato ser atendidos en los servicios médicos y salvar su vida. En dos años, las ambulancias aéreas han permitido que llueva parejo en materia de salud y que tenga los mismos derechos el que vive aquí en Jardines de la Cruz, muy cerquita, aquí en la San Juan, muy cerquita del Hospital General, lo mismo que quien vive en una alejada comunidad en la sierra. En lo que se refiere a la asistencia social, reiteró su apoyo incondicional a las familias más vulnerables del Estado. En su informe, el gobernador destacó que se destinaron más de 35 millones de pesos en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, además de 18 millones de pesos para la creación y consolidación de tres posgrados. Otros tres millones de pesos fueron en apoyo de tres proyectos de investigación para atender el problema causado por la cochinilla rosada. El mandatario nayarita aseveró que la inversión en infraestructura y equipamiento supera los 100 millones de pesos. Como respuesta efectiva a la ciudadanía en el combate a la delincuencia. Asimismo, para continuar con el ambiente de paz y seguridad que beneficia a todos, en el 2007 aumentó el parque vehicular en un 67%, con la adquisición de 110 vehículos y 29 motocicletas. A un año de su creación, el esquema de justicia familiar que se aplica en el Estado es un modelo nacional. Han sido atendidos en este rubro 3.861 problemas familiares y se iniciaron 1.435 averiguaciones previas. Finalmente, el gobernador Ney González se refirió a la sede de su segundo informe de gobierno, el Centro contra las Adicciones Maracame, lo que antes era infraestructura ociosa y que sería destinada a hacer cárcel para niños. ¿Por qué estamos aquí en el Centro Maracame? Es más allá de la inauguración de un centro y mucho más que un gesto. Es porque asumimos una postura ante México, desde aquí, donde se observa la hermosa vista del Valle de Matatipac, teniendo como testigo al volcán de Sangangüey. ¿Por qué? Es porque le decimos a nuestro país que entendemos, que reconocemos, que tenemos un verdadero y grave problema, muy peligroso para la nación, porque es peligroso para las familias. Es el problema de las adicciones, el crecimiento de usuarios de droga, de consumidores de droga, en México, crece 20% por año. Por eso estamos aquí. El consumo de drogas en las niñas y los niños mexicanos, en los últimos 10 años, ha crecido 300%. Ya no es en la prepa donde hay que cuidar a los muchachos, claro que también en la prepa. Ahora hay que cuidarlos desde temprana edad. El primer contacto con drogas ha bajado de los 16 a los 12 años a nivel promedio nacional, pero en Nayarit tenemos casos de niñas y niños que se han iniciado en la droga a los 8 años de edad, lamentablemente. Es una triste numeralidad. Por eso estamos aquí. Por eso, desde esta perspectiva, en donde vemos la grandeza y la esperanza, con la convicción de que la lucha tiene sendero, en donde abrimos un espacio de alivio y consuelo para adictos y para las familias de los adictos. El maracame, que lleva nombre de sabio, del sabio curador de dolencias físicas y de dolencias espirituales, a la manera de nuestros ancestros. Afirmamos que para los enfermos hay guía, una guía hacia la luz, hacia el final del túnel.